Hola chicos, hoy venimos con noticia, noticia bastante interesante e importante en el mundo de la tecnología y es que acaba de iniciar el IFA en Berlín de este año 2023 y los pioneros en abrir el telón para esta nueva feria de tecnología ha sido la compañía de honor así que hoy te voy a contar que dos dispositivos se acaban de presentar así que no te muevas que empezamos rápidamente Esta noticia es bastante rápida e interesante también y es que se acaba de iniciar el IFA en Berlín y acaban de ir varios creadores de contenido del ámbito de tecnología a esta nueva feria que año a año se realiza en Berlín y este año los primeros en presentarse en esta feria de tecnología han sido los de la compañía de honor recordemos que honor lleva dos años presentándose en la feria y este año le ha tocado ser de los primeros y ha presentado dos dispositivos bastante interesantes dentro de toda la gama de productos que ellos tienen el primero es el Honor Magic V2 o el Honor Magic V2 que es la segunda generación de los teléfonos plegables en realidad Honor ya viene haciendo tres teléfonos plegables eso significa que ya tiene experiencia realizando este tipo de productos y además también podemos recordar que Honor sale de la compañía de Huawei y Huawei ya llevaba algunos años realizando esta tecnología el primer dispositivo plegable que lanzó Honor fue el Honor Magic V así a secas porque nadie le pone Magic V1 a su primer dispositivo luego de este teléfono que solo se quedó en China salió el Honor Magic Vs este teléfono plegable que si salió a nivel global y que está a la venta todavía en algunos países que es un buen teléfono y si tú sigues el canal sabes que acá lo tuvimos, lo analizamos, lo pusimos a prueba en juegos y lo tuve utilizando como mi teléfono personal y hay un video en el cual cuento mi experiencia también así que lo puedes chequear pero ahora ha presentado su nueva generación que es el Magic V2 este teléfono que resalta bastante porque es un teléfono bastante delgado con un peso bastante reducido en comparación a teléfonos incluso que no se pliegan es más ligero que el Galaxy S23 Ultra es más ligero que el iPhone 14 Pro Max teléfonos que ni siquiera son plegables e incluso su grosor no es tanto en comparación a los otros plegables que están en el mercado es un teléfono plegable con una tecnología bastante desarrollada que nos va a ayudar a tener un teléfono que se pliega pero que no daña nuestro dedo al momento de sujetarlo y lo más interesante es que el CEO de Honor ha dicho que este teléfono va a salir al mercado global porque recuerden que se presentó en China pero ahora trayéndolo a la feria tecnológica de IFA nos está presentando al mercado ya generales del planeta eso significa que pronto lo tendremos en nuestros mercados sin embargo el CEO de Honor sí ha dado una fecha específica cuando va a salir bueno no tan específica pero ha dicho que va a ser en el primer cuarto del próximo año eso significa que vamos a tener este teléfono el primer cuarto del año 2024 entre enero, febrero y marzo así que nos queda esperar algunos meses todavía para poder tenerlos el segundo teléfono que ha presentado Honor es uno bastante interesante y se llama Honor Magic V Cartera o bolso o en inglés purse creo que en inglés se escucha un poco mejor Honor Magic V Purse así se escucha mejor quizás mi pronunciación no es la mejor sin embargo así es como se llama este teléfono Honor Magic V Purse que significa cartera o ese bolsito de mano que se suele utilizar para llevar las tarjetas de crédito o billeteras, etc. y es bastante interesante este teléfono plegable se despliega al contrario tiene la pantalla por fuera y eso ayuda a que no se vea el pliegue al centro de la pantalla este teléfono nos hace recordar a las primeras generaciones que lanzaba Huawei y que se veían bastante bonito y que no creaban ese pliegue en el centro de la pantalla de todas maneras algo que debemos de saber es que este todavía es un concepto y no hay fecha, precio ni especificaciones grandes de este dispositivo sin embargo en el IFA hicieron incluso una presentación al estilo moda llevando a algunas personas el Honor Magic V Purse como una cartera de mano la cual al tener la pantalla exterior tiene algunas personalizaciones bastante interesantes para que se puedan ver al estilo bolso algunas brillantes algunas con estilo de piel otras con cadenas e incluso también tiene personalizaciones bastante interesantes para que tú lo puedas llevar colgado es muy bonito de verdad porque incluso en su case tiene dos ganchitos que lo puedes llevar sin ningún problema y que te parece esta noticia o no le he dicho que este nuevo dispositivo es solamente un concepto así que como te dije no hay fecha de lanzamiento no hay precio no hay muchas especificaciones solamente es un dispositivo relacionado a la moda porque incluso en IFA hicieron como un despliegue de moda privado para todos los asistentes así que pendientes que vamos a estar subiendo más noticias de lo que está pasando aquí en esta feria tecnológica IFA Berlin 2023 y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en un botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chao 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 chao